Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno y ahora sí, estamos en innovación en el agro, es por eso que le damos la bienvenida al ingeniero Carlos Beco. ¿Qué tal? Acá Ángeles Sanz los saluda. ¿Qué tal Ángeles? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta segunda edición de esta columna. Así es, la verdad que fue muy interesante la primera conversación y esperábamos, bueno, muy ansiosas esta nota. ¿Por qué la tituló el alimento que no comemos? La comida que no comemos, porque realmente es un tema, te voy a contar un poco más, pero es un tema que me interpela, ¿no? Para quienes vivimos de producir comida, sabemos todo el esfuerzo que significa producirla y todo lo que nos cuesta producirla, para darnos cuenta que un porcentaje tan importante, el 17% de la producción total de alimentos se desperdicia, ¿no? Es algo que, para todos aquellos que estamos tan cerca de la producción de alimentos, es algo que realmente me parece que era un tema para una columna, así que por eso es mi propuesta. Sí, no, muy interesante. Así que 17% es el alimento que se tira, que se desperdicia directamente. Es así, es así. Yo una de las enseñanzas más fuertes que recibí mis padres, ¿no? Y es un programa que va a desaparecer, de Elisa y Ángeles, fue nunca dejar comida de plato, ¿no? Nunca dejar comida de plato, ¿no? Esto es parte de una impronta, ¿no? Indeleble, de una generación marcada por la escasez, ¿no es cierto? Y cuando eso, cuando compruebo y descubro que el 17% de la producción total de alimentos del mundo termina en la basura, ¿no es cierto? Y estos son datos de las Naciones Unidas, la verdad que esto nos interpela, ¿no? Y por eso quería hablar de esto, y por eso quería verlo, hablar de una perspectiva de quienes producimos alimentos, ¿no? De ese 17%, te cuento que el 61% se produce en los hogares. O sea, de la comida, o sea, el 60% de esta enorme cantidad de alimentos que termina en la basura, proviene de los hogares, ¿no? Con lo cual, esto es un fuerte mensaje para todos aquellos que tenemos que prestarle mucha más atención a esa banana que después de estar muchos días en la cocina se puso negra, ¿no es cierto? Pero, más allá, como hoy vamos a hablar para los sectores agropecuarios, entonces, pensar que para todos aquellos que producimos alimentos no deja de ser una paradoja, ¿no? Descubrir que tantos esfuerzos productivos se tiran por la borda, ¿no? Hoy me prestaba ocupar de explicar cómo las nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías nos ayudan a ser más productivos y más, sobre todo, más eficientes, y para eso, fundamentalmente, hoy me quiero focalizarnos en cómo la revolución digital del agro nos puede ayudar a reducir el desperdicio de comida. Entonces, si estás de acuerdo, comienzo en el recorrido. Muchas veces, en el campo, pensamos que cuando terminamos la cosecha, ¿no? Nuestra realidad productiva ha terminado, ¿no? Y que ya terminó y que ahora es cuestión de vender, nada más. Pero nada más alejado de la realidad, ¿no es cierto? Si bien es cierto que en el pasado los productores muchas veces no tenían más opción que vender el grano, hoy en día, relativamente hace poco tiempo, existe un invento argentino, que son los silobolsas, ¿no? Donde cualquier productor agropecuario puede guardar su producción en estos enormes chorizos gigantes, ¿no? Y esperar las condiciones más favorables para decidir en qué momento dependerse de ellos, ¿no es cierto? Eso es algo que todos reconocemos. Sin embargo, este enorme beneficio conlleva riesgos, ¿no es cierto? Si las condiciones del proceso de embolsado no fueron perfectas, el grano se deteriora y se pueden echar a perder rápidamente. Y de esa manera empezamos a desperdiciar el invento. Hay un detallado, un informe muy completo del INTA, que estimó que las pérdidas por calidad solamente en los silobolsas es de un 3.3% en la mercadería marginada. O sea, ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y ahí empieza a haber justamente soluciones novedosas, digitales, que permiten instalar sensores en los silobolsas, sensores que informan directamente a nuestros celulares cuándo la mercadería en cuestión se está empezando a echar a perder y cuándo es necesario actuar rápidamente, ¿no? Estamos hablando de sensores que se instalan en los silobolsas que nos avisan los celulares. Y estamos hablando de empresas argentinas, ¿no es cierto? Voy a mencionar algunos, como Silcheck, como Viagro, como IOS, IOF, ¿es cierto? Que han desarrollado soluciones recientes que se están expandiendo para justamente avisarnos cuándo está pasando algo y hay que actuar. Además, otra cosa, nos avisan también del vandalismo, que es otra irrealidad de los mismos que corren. Porque no hay nada más ridículo que destruir comida, ¿no? Bueno, pero este es un tema para otro tema. Bueno. Ahora, Carlos, perdón que lo interrumpo. El aviso este que, bueno, que estos sensores transmiten al celular, ¿es por ahí por el nivel de ácido o algún componente químico que se da por la fermentación o algún mal almacenamiento? No quería entrar en ese nivel de detalle para no ser demasiado científico. Pero justamente sí, muchos de ellos trabajan determinando el contenido del dióxido de carbono en el estilo bolsa. Claro, a partir de lo que muchas veces estiman es, miren, el dióxido de carbono, que es una medida de la fermentación, de lo que está sucediendo y a esto. Lo importante es que me avisan, y yo sé que tengo que hacer algo al respecto. Superamos esta etapa y voy a seguir, si me permitís, voy a seguir el recorrido de la cadena, ¿no? Y a partir de ahí mando el camión, finalmente lo mando al acopio, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, cada vez más las cadenas agroindustriales son exigentes en cuanto a lo que necesitan, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a tocar el caso de un ejemplo. Hoy en día para hacer una cebada no es lo mismo una, para hacer una cerveza, perdón, no es lo mismo una cebada que otra. La variedad, la variedad es determinante de la calidad de la cebada, ¿no es cierto? Ahora, yo entrego la cebada en un acopio. ¿Cómo sabe el acopio que es la cebada, la variedad correcta a la que yo entregué? Bueno, hay análisis que hoy en día no se pueden hacer rápidamente. Hoy en día, previamente, para determinar la calidad de una cebada, la variedad de una cebada era necesario hacer un análisis de un PCR. Cuando hablo de PCR nos acordamos todos de la COVID, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Bueno, tardan varios días y son muy costosos, y no podemos tener el camión esperando. Hay una startup argentina, una empresa llamada Zoom Agri, que tiene muy poquitos años, que detectó, inventó un mecanismo, que es un scan, como quien le saca un scan a una foto. Entonces, el que toma un scan puede tomar una muestra de ese grano y en cuestión de minutos dice la variedad correcta. De esta manera, estamos evitando recibir mercadería o rechazar mercadería, ¿no? Que de otra manera se desalimentaría o estaríamos teniendo muchos viajes sin sentido. Qué bárbaro. Y la eficiencia de estos, de este scan, de este scan, ¿de cuánto es? Es, o sea, del 95 o 96%, es enorme, tiene una capacidad. Usa la misma tecnología que nos sorprende a nosotros todos los días cuando alguien nos identifica en Facebook, ¿no? Esa es reconocimiento facial. Cuando dice, ¿cómo se dieron cuenta que era yo? Si estoy con otros ojos, con otra mirada, con otro pelo, con... Bueno, la misma capacidad, es la misma tecnología. Lo único que es aplicada para el ángulo. Bueno, seguimos en el recorrido, ¿no es cierto? Pero entonces ahí nos damos cuenta que lo correcto sería tomar las muestras de la mercadería, evitar que a veces viajes miles de kilómetros de la fábrica, estar esperando, no hay una mercadería que queríamos, ¿no es cierto? Entonces es bastante loco que se hagan los análisis solamente al final del proceso. Y cada vez más pensamos que es más necesario que el control de calidad tiene que hacerse a la salida del campo, ¿no? Es el momento para evitar y estar seguro de que el que compró tiene lo que quiere. Pero esto es un caso muy interesante que es un grupo emprendedor, un estatal de emprendedores, que se llaman IMAI Bioscience, que son gente que no viene del agro. Es un par de científicos neurólogos que están utilizando la misma tecnología que usamos nosotros en los test rápidos para detectar COVID. ¿Se acuerdan, no? Sí. Los test antígenos, ¿no? En cuestión de minutos, te podían dar una certeza alrededor de si la mercadería estaba lista o no, en vez de esperar, ¿no es cierto? Este test se puede hacer a campo. Este equipo del IMAI, son los científicos destacadísimos, están utilizando tecnología que se llama CRUS, una tecnología muy especial para permitir empezar rápidamente a campo y evitar, evitar tener que mover el grano o la mercadería miles y miles de kilómetros. Llegamos al mercado central, finalmente. Llegamos a un mercado, o sea, en el recorrido, estuvimos trabajando en el recorrido, hicimos el kilobolsa, hicimos los ensalzos, los controles de calidad. Llegamos al mercado central, a los mercados. Para dar una referencia, el mercado central en la Ciudad de Buenos Aires se comercializan todos los años 1.2, 1.3 billones de kilos de frutas y vegetales. Todos los días ahí se concentran más de 900 mayoristas. ¿Sabes qué tecnología utiliza para hacer todas sus transacciones en el mercado central? La hoja de papel. Sí, el cuaderno. O sea, el cuaderno, el cuaderno, el cuaderno. Solamente ahí, solamente ahí funciona el cuaderno, ¿no es cierto? Donde estiman lo que van a comprar, estiman lo que van a vender, y a partir de eso, cuando hay un error de cálculo, que es muy habitual, ¿cuál es la consecuencia? Desperdicio. Desperdicio. Otra vez, otra vez desperdicio. ¿No es cierto? Ahí solamente el mercado central se desperdicia. Son datos del mismo mercado central. 14.000 toneladas de alimento por año. 14.000 toneladas de alimento por año. Acá hay un grupo de emprendedores que quiero mencionar, que se llaman Tivo, que están trabajando en este momento para digitalizar esas operaciones. Para asegurarse que, en vez de una hoja de papel, haya una plataforma. De la misma manera que yo puedo ir registrando mis datos y puedo registrar lo que necesito. Y lo que está próximo a vencerse, puedo venderlo antes, puedo venderlo a mejores veces o puedo donarlo. Es un potencial increíble. Es un caso muy interesante lo que tienen, lo que están haciendo los chicos de Tivo. Un caso muy, muy interesante. Y, si te parece, vamos redondeando, vamos terminando. Carlos, en este dato que das de las 14.000 toneladas por año, ¿qué es por informalidades en las compras y ventas de lo que se acuerda vender? ¿O problemas de calidad? ¿O por qué son tantos los kilos que se pierden? Es buenísima la pregunta. O sea, sobresimplificadamente es ineficiencias, es error de cálculo, ¿no es cierto? Es depender del papel, ¿no? Es como lo que pasa en los domicilios, ¿no? Como que son pérdidas que se pueden evitar. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que capaz que un comerciante pierde unos pocos kilos, pero 900 comerciantes todos los días, todos los días, con pocos kilos en muchísima comida. Claro. ¿No es cierto? Y no tengo visibilidad, porque muchas veces no tengo registro, seguramente se acordará, pero no tengo registro cuando compré la última cantidad de manzanas o la última cantidad, el último espacho de lechuga, ¿no es cierto? Y este se me quedó traspapelado, no tengo una alarma que me avisa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pensar en papel, ¿no es cierto? O sea, es justamente esto. Yo necesito herramientas que la tecnología, y este es el valor que tiene la tecnología de una aplicada aplicada, justamente a evitar el desperdiciamiento, a ser más eficiente. ¿Cierto? Nosotros todos los días nos volvemos locos, ¿cómo producir más, no? A veces es, ¿cómo estar más seguros que lo que producimos? No se echa a perder. Y te cuento, vamos al último caso, que parecería que es uno de los sectores más impecables, que es el comercial, ¿no? De esta cadena, bueno, resulta que el análisis indica que en la parte final, en la parte comercial, donde están las grandes empresas, los convenios, los supermercados, los mercados de conveniencia, se desperdicia un 13% de los desperdicios de comida. Un 13% se concentra en la cadena comercial. Siempre estamos hablando del mismo estudio. Y aquí, nos ponemos a pie en un aspecto en particular, en un aspecto en particular, que es la cadena de frío. ¿Es cierto? Que todos, todos hemos experimentado, ¿no es cierto?, en nuestra propia hogar, cuando volvemos de unas vacaciones, son de unos días en la playa, y nos encontramos que se cortó la luz y se nos echó a perder toda la heladera, ¿no es cierto? No tengo, seguramente, muchos de ustedes se están acordando, ¿no?, de situaciones como esa, ¿no? Bueno, esta misma situación sucede en las grandes cadenas, o en las grandes góndolas, o en las grandes heladeras. O sea, los desperdicios y las faltas en las cadenas de frío suceden en todos los órdenes. Y es aquí que no tenemos, a veces, mecanismos de que nos avisen cuándo está por fallar, cuándo está funcionando mal, o cuándo directamente falló. Bueno, hay un caso muy interesante, unos emprendedores rosarinos que le llaman Sensify, que precisamente están trabajando en este territorio. ¿Es cierto?, ellos han desarrollado, y ya lo están comercializando, unos sensores muy pequeños que se instalan en las heladeras y perciben, entienden, porque están midiendo, cuando, primero, la temperatura se deja de estar donde tiene que estar, o cuando empieza a fallar. O sea, detectan variaciones que permiten, gracias a mecanismos como inteligencia artificial, decir, esta heladera está pasando en los últimos momentos y tenemos que hacer algo ahí. Bueno, esos son como los termógrafos que se ponen en los contenedores, por ejemplo, ¿no?, que necesitan frío y existen como esos aparatitos que los sacás y los podés bajar en la computadora y vas viendo la variación de la temperatura, ¿no? Exactamente, lo que necesitas es para no tener, para que no sea una autopsia, ¿no?, que te llamen, te avisen, ¿no es cierto? Entonces, por eso es fundamental lo que se llama, esto es concepto de Internet de las cosas, que esos sensores se comuniquen con vos y te avisen antes del tiempo y no solamente cuando pasó, sino anticipadamente, cuando va a pasar, definitivamente, definitivamente. Pero quiero decirte, estos chicos de Rosario ya están trabajando en esto y además hay algo también, no solamente es el desperdicio, que cuando la cadena de frío se rompe, el problema es las enfermedades que puede ocurrir este calimento. Además, por eso, además de tirar la comida, consumirla sin haber cuidado la cadena de frío, ¿no es cierto?, esto ocasiona enfermedades. Hay 6 millones de personas al año que se enferman por consumir alimentos en mal estado. Y hay un factor final, hay un factor final, que a mí me llama muchísimo la atención, y es que además, además de las pérdidas materiales que esto genera, ¿no es cierto?, es impresionante el impacto ambiental que genera haber producido comida que no consumimos. Y si el desperdicio de alimentos fuera un país, esto es un dato también de las Naciones Unidas, si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer emisor del planeta, detrás de China y Estados Unidos. Tendríamos el país que es desperdicio de alimentos. Me imagino cómo es parte de la urgencia y la dimensión de la urgencia que creo que todos tenemos que prestarle atención cada vez más al tema de, como decía, la comida que no comemos, ¿no? Y cómo emprendedores argentinos usando tecnología súper avanzada están apuntando y apostando a este mercado. Buenísimo, Carlos. La verdad que súper interesante todo esto que nos contás. Nos deja reflexionando y también la alegría de saber que en Argentina hay tantos emprendedores que se están ocupando de un tema que tanto nos compete a todos, ¿no? Ni más ni menos que el alimento. Es realmente escucharlos, compartir, compartir sus sueños. Te llena de alegría. En estos momentos parece que estamos en un valle de lágrimas, ¿no? Saber que hay emprendedores que ponen todo de sí y están trabajando y por eso vale la pena compartir lo que están haciendo. Muchísimas gracias, Carlos Beco, por estos minutos con citas de radio. Muchísimas gracias. Es un placer compartirlos y nos vemos en un mes. Adiós. Muchas gracias. Muy bien, así pasaba Carlos Beco en nuestra columna Innovación en el Agro. Si te gustó esta conversación, compartila.